hola queridos bienvenidos a mi canal de youtube si suena muy raro mi voz porque si tenía gripa la semana pasada y estoy recuperando casi al 100 pero mi voz tarda más tiempo para recuperar pero me siento más o menos bien como 90% hoy me gustaría hablar porque los coreanos están llegando a méxico porque no sé si se dieron cuenta que en las calles y en muchas ciudades grandes especialmente están viviendo muchos coreanos y están trabajando muchos coreanos y me gustaría hablar sobre eso voy a empezar porque los coreanos quieren venir a méxico me siento primero es el por el trabajo como yo porque yo también vine a méxico por el trabajo y después me enamoré en ese país por eso de casi llevando siete años viviendo aquí cuando yo decidí a decidí a venir a méxico yo pensaba tal vez voy a quedarme en 23 años y tal vez me voy a ir a otro lugar pero como me estaba muy enamorada en ese país por eso decidí a vivir y no me imaginaba la verdad vivir en un país tanto tiempo sin cansarme no sé si sabían que en méxico hay más de tres mil empresas chiquitas y grandes coreanas creo antes si había más negocios en ciudad de méxico y ahorita hay mucho negocio en monterrey por 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 la kia es una una empresa coreana que fabrica coche y aparte como está como llegando kia llegaron muchos muchos muchas empresas que que ayudan fabricar coche y que ayudan kia por eso llegaron muchísimas empresas coreanas y algunos me decían que monterrey es como coreata un muy grande porque tantos coreanos están viviendo y escuché que una zona pesca pesquería o pescaría pesquería algo así la gente de monterrey están diciendo pescorea porque muchos coreanos están viviendo realmente la verdad nunca he ido pero si escuché que hay muchos muchos restaurantes coreanos muchas tiendas coreanos y literas y muchos coreanos están viviendo allí también muchos jóvenes coreanos están buscando otra oportunidad de trabajo fuera de corea porque como la correa en en corea la situación es muy complicado conseguir buen trabajo y aparte mucha competencia entre coreanos y la vida es muy pesado por eso los jóvenes quieren quieren ver otra oportunidad no porque como generación de mis papás estaban buscando oportunidades de dentro de corea ahorita los jóvenes quieren quieren ver otra oportunidad fuera de corea para para por la situación también pero también quiere quiere tener otra otro tipo de experiencia fuera de corea y creo para ellos es un poco más fácil buscar opciones donde están varias empresas coreanas y creo están llegando varios coreanos a méxico y creo muchas empresas están llegando a méxico porque por por la población y potencial que tiene méxico y aparte geográficamente méxico es muy buen muy buen lugar para para ampliar su negocio hasta latinoamérica creo méxico es un país lleno de oportunidades la verdad otra razón porque muchos coreanos quieren venir a méxico es para conocer para viajar cancún hace como 5 o 4 años empezó la moda por luna de miel y varios mis amigos de hecho llegaron a méxico a cancún por por su luna de miel y les gustó mucho la playa y la cultura y la comida y enamoraron obviamente porque yo yo también me gustó mucho la playa y aparte aparte de cancún hay mucho que ver en mérida y en guadalajara en chiapas en guanahuato en el norte en el sur en todo la república mexicana hay mucho que ver y cada estado cada ciudad tiene diferentes comidas diferentes bebidas diferentes culturas y también muchísimas cosas que ver por las ruinas y ahorita es muy moda viajar en latinoamérica antes cuando yo estudiaba en la universidad era muy moda viajar en europa por eso yo viajé yo viajaba a europa y no tenía mucha información sobre latinoamérica porque porque como está muy lejos todavía no muchos coreanos estaban conociéndolo por eso menos información y no como teníamos más miedo y aparte como vuelo no tenía vuelo directo tarda mucho llegar necesita mucho tiempo y necesita mucho dinero ese eso era con era el concepto para conocer latinoamérica pero poco a poco en tele está saliendo informaciones y libro también y mucha gente poco a poco están conociendo y estaban compartiendo informaciones y nosotros sentimos que tal vez no está tan caro y no está tan peligroso y vale la pena viajar por eso por eso los jóvenes beck pickers estaban empezando y llegaron creo llegaron muchos muchos jóvenes y ya ya llegan la gente grande ya como jubilados pero ellos normalmente llegan en un grupo por por el idioma y por por la como comodidad como comunidad como comunidad como como por el cómodo para mí también hace 10 años latinoamérica era un continente muy lejos es imposible llegar necesita mínimo un mes o dos meses para conocer pero como ya tenemos ya tiene vuelo directo y aparte ya sabemos más o menos solo dos semanas también puede conocer méxico o cuba o perú o colombia y la gente están conociendo más más y eso la verdad me gusta mucho porque me siento hay muchas muchas cosas que ver en latinoamérica y también en méxico me gustaría los coreanos que conozcan muy bien y disfruten latinoamérica y también muchos coreanos están llegando a méxico para aprender español antes estaba era muy moda aprender japonés y alemán o francés pero ahorita muy moda aprender español cuando yo empecé estudiar español hace 10 años era muy complicado encontrar un clase español pero ahorita cuando yo en latinoamérica cuando yo voy a corea yo veo muchos muchos clases no solo en seúl también en otras ciudades grandes porque eso eso significa si hay mucha demanda de ese idioma y aparte por la música la gente están escuchando español y como suena muy bonito les interesa y quiere aprender español creo muchos coreanos están empezando por la película o por la música porque porque suena muy bonito el español como aquí en méxico están viviendo muchos coreanos creo estudiantes especialmente están escogiendo méxico para estudiar español porque es más fácil conseguir informaciones y también también a veces si necesitan nuestro paisano no para para a veces si necesitamos hablar coreano y hay restaurantes coreanos y hay restaurantes coreanos y hay restaurantes coreanos tiendas coreanos y creo nos facilita más donde donde hay donde hay un poco de grupo de coreanos porque eso sí sí nos ayuda a adaptar en ese país obviamente por mucho más razones están llegando los coreanos aquí en méxico pero creo lo más importante es como méxico es tan bonito y mucho que mucho que conocer y mucho que probar creo muchos coreanos se enamoran y se quedan también como como yo yo por ejemplo llevo si como como les dije casi llevo casi siete años y todavía no 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 he podido conocer ni ni 20% creo y no he podido probar muchas comidas o ni bebidas eso la verdad me da más gusto porque me gustaría vivir más tiempo en méxico y si falta más 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 cosas que conocer no sé cómo me eso es también alguna razón para para que me tengo que quedar aquí en méxico varios mis amigos han llegado a méxico por mí y antes algunos tenían miedo pero después ya no porque vio un lado muy bonito de méxico y ya regresaron a corea pero a veces quieren quieren regresar porque porque obviamente si si les dejo bonitos bonitos recuerdos no si si sé que algunos coreanos todavía tienen miedo de méxico por inseguridad y delincuencia pero me gustaría decirles que méxico si vale la pena conocer porque es muy muy bonito país tal vez es imposible explicar qué tanto tiene méxico me gustaría decirles que es primero vengan y conozcan para conocer un lado muy bonito de méxico sería todo mi vídeo muchas gracias por compartir su tiempo conmigo regreso muy pronto con otros contenidos más interesantes espero si han disfrutado mucho mi vídeo muchas gracias adiós 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 adiós